Esta jugada se compara con el pastel en hoja, nos rellenó de emoción. Línea al prado derecho, la busca Moisés Sierra pero no le va a llegar, la bola pica de G. Ya anotó desde la tercera hasta el board, va volando Franchi Cordero, dobló de tercera, viene el disparo, espaló. Y anota la número 6.